Sampler Beats Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' gozarle nuestra crema Todos abran cancha pa' que zumben las nenas Suelten a las rubias, pelirrojas y morenas Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' gozarle nuestra crema Todos abran cancha pa' que zumben las nenas Suelten a las rubias, pelirrojas y morenas Que suene el acordeón, todos bailando el cumbión La fiesta va empezando y el pari ya se prendió Las nenas van bailando, a la pista se metió Se destapó una guama y después me la roló Y en cuantos dan mal las retas Uno con uno pa' ver quién me flesta Dos contra dos, todo el bandón Todos haciendo ruedas, todos haciendo ruedas Y de repente el Simón que se mete a bailar la güera Hea, hea, hea Papas aperos, papas fronteras, por todo pa' huila La cumbia suena buena, buena, buena Hea, hea, hea Todos vamos a bailar, todos vamos a bailar Todos, todos, todos vamos a bailar Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' sostarle nuestra crema Todos a francajan chapa que zumben las nenas Suelten a las rubias pelirrojas y morenas Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' sostarle nuestra crema Todos a francajan chapa que zumben las nenas Suelten a las rubias pelirrojas y morenas A huevo, carnal, estilo real Prendas el tablón y empiezas a rolar Pasa en el guamón y empiezas a bailar Se hizo la conecta con el de la occidental A un último te mirarán atrás de un cristal La virgen me cuida y Dios me protege siempre pa' delante Ese es mi ego y con humildad me dijo Mi jefe podrás lograr lo que te mereces Fúmele, fúmele y báilele Tonto al reverso y que ya no se pare Cho, cerveza y la boca sin alas Te metes pa' acá, te escargan a balas Salud, barfer, el tipo, barra, la siertana El mili, el maicillo y el ala Dos cerveza y la blanca sin alas Te metes pa' acá, te escargan a balas Salud, barfer, barra, la siertana El mili, el flaco, maicillo y el ala Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' sostarle nuestra crema Todos a abran cancha pa' que zumben las nenas Suelten a las rubias, pelirrojas y morenas Todos a bailar esta cumbia que se prenda Venimos de muy lejos pa' sostarle nuestra crema Todos a abran cancha pa' que zumben las nenas Suelten a las rubias, pelirrojas y morenas Hay que doba Un saludo pa' toda la banda que sigue apoyando Pa' la Mele, pa' Leno y pa' todo el bazón Pa' la Neyel, Samirano, Neptalí Lavero, Montreras, pa'l Griffin El Luis Martínez y el Billy, la Chucky Abrazos hasta el cielo, pa'l guatillo Y el vico, te peche perros